¿Qué tal? Mi nombre es Luis Isneros, yo trabajo aquí en Solen de México desde hace 17 años, estoy entrando en mi año 18, mi puesto actualmente es el de gerente general administrativo en esta compañía. Solen Enterprises, primero que nada, nace en Estados Unidos en 1970, más o menos. El giro de la compañía es la reconstrucción de artículos electrónicos, electrodomésticos principalmente. Aquí en Tijuana fue fundada Solen de México en 1990, por el señor Barry Solen. Esta pregunta es curiosa porque el señor Barry Solen nos ha platicado ya anteriormente a lejosas con respecto a por qué en Tijuana. Originalmente él estuvo buscando en estados cercanos a California, en Estados Unidos, lógicamente porque ya conocen el sistema, ya conocen la mano de obra, etc. Él estuvo viendo en el estado de Arizona, en el estado de Utah, en Nuevo México. Pero a través de delegaciones comerciales e industriales cercanas a Los Ángeles, a él le fue referida la ciudad de Tijuana como un punto que estaba iniciando a crecer en el área de la microbiota. Este proyecto de esta nave en la que nos encontramos ahorita, tuvimos una participación activa desde el principio. Desde el momento en que se decidió el sitio donde iba a ser ubicado, decidimos nosotros cuántos andenes íbamos a creer, el porcentaje de humus natural que queríamos a través de los lagaluces, en dónde iban a estar ubicadas específicamente áreas de oficinas, baños, comedores, etc. Entonces sí fue completamente activa nuestra participación en este proceso. Estamos hablando de que se van a poder generar alrededor de 500 y 600 nuevos empleos para llegar aproximadamente a cerca de 2.000 empleos en total del grupo Solen, Agente y Juan. En mi opinión no puede ser otro más que decirte que fue excelente. Todo el equipo interdisciplinario que participó en todo el proceso, desde la negociación, la elaboración del proyecto y la construcción en sí, fue excelente. Muy satisfechos con la calidad que hemos tenido en la construcción de esta nave. Honestamente la TISA no solamente cumplió nuestras expectativas sino que la superó.